como están amigos y amigas aquí nos encontramos una vez más con otro vídeo otro tema y a partir del día de hoy vamos a estar por lo menos contestando una pregunta por vídeo ya sean las cuentas de email info arroba tania jaiman puntocom facebook instagram o aquí mismo aquí mismo nuestro canal de youtube y la aquí la tenemos la pregunta está mal hicieron a través de arroba info tania jaiman puntocom un saludo para ya milí contreras ya milí aquí me dice me acaban de regalar un set de brochas de maquillaje y hay algunas que no tengo idea para qué sirven podrías guiarme para qué sirve cada la brocha gracias por tu pregunta y américa actualmente vamos a hacer un vídeo de este tema y qué te parece si lo hacemos ahora mismo muy bien las brochas y los pinceles de maquillaje son como como el bisturí que utiliza el médico son maquillistas no puede estar sin sus brochas y realmente las brochas son la clave de un buen maquillaje aunque nuestros deditos también sirven muy bien y amelie cero estrés créeme que esto es sumamente fácil las brochas uno tiene que utilizar a veces incluso hasta el sentido común si tú ves una brocha grande ya tú sabes que es para una parte amplia de tu rostro si la brocha es chica ya tú sabes que va más hacia los ojos pero nos han complicado bastante la existencia con una gama de brochas de diferentes marcas y de diferentes tamaños hay tres tipos de brocha que siempre vas a encontrar en el mercado por ejemplo tenemos aquí esta es una brocha de corte plano que por lo general se utiliza para pulir para aplicar también base y porque no polvo también tenemos las brochas de corte redondo que son bastante comunes como las tenemos como esta o como esta esta por ejemplo es ideal para pulir también y para aplicar el blush sobre todo en las zonas de aquí y esto pues para aplicar el polvo suelto y las brochas que también vamos a ver mucho en el mercado son estas brochas que son conocidas como brochas en punta estas recogen menos producto y llegan a áreas que obviamente una brocha como esta no podía llegar pero entonces vamos a ir viendo las brochas poquito a poco la primera recomendación las brochas preferiblemente que sean naturales las sintéticas si te pueden servir un tiempo pero luego te puede raspar la piel y no te van a durar mucho yo les doy un ejemplo yo tengo aquí un set de brochas que tiene más de 15 años de la desaparecida marca truco de sebastián pero como yo soy así adicta a comprar rochas también tengo algunas brochas nuevas esto de BH Cosmetics de MAC de Criolan en fin no estamos casados con ninguna marca vamos a empezar entonces con la brocha que habíamos hablado la brocha de polvo suelto como ustedes ven en diferentes marcas pues la pueden encontrar en diferentes tamaños como tenemos aquí incluso la tenemos de esta manera y la tenemos a causa que cada vez que ustedes vean una brocha grandotota ya ustedes saben que esta es la brocha para aplicar el polvo suelto es una brocha de corte redondo muy bien aparte de eso pues una brocha que es bastante común es la del blush en pocas palabras la que es para aplicar el rubor tenemos esta en esta marca tenemos otra por aquí como podemos ver tienen dos tamaños diferentes una es un poquito más durita que la otra en vídeos anteriores estoy segura que habrán visto el vídeo y si no pues vayan allá de cómo lavar las brochas porque la higiene de las mismas es muy importante ok ya nos fuimos sobre todo con el área de la cara no el polvo suelto las brochas de blush vamos a ver algunas brochas que utilizamos sobre todo para las bases las brochas de corte plano como por ejemplo esta tenemos esta que es una brocha de de smashbox y la tenemos por acá también si no me equivoco en vh cosmetics estas brochas esto son ideales para aplicar el contorno sobre todo el lado oscuro o si no también puedes aplicarte la base también vienen en tamaños un poco más chicos en mi caso yo lo que hago es que la chica obviamente como le dije anteriormente la chica se utiliza en el ojo yo lo utilizo para para ya sea para aplicar un poquito afinación acá o aplicar el cubro ojera y esta pues la utilizo para el contorno para aplicar las partes oscuras pero si tú quieres utilizar esta para toda la cara para tu base pues no pasa nada otra brocha muy importante para la cara es esta esta brocha es la brocha para poder de peinar y esto arreglar las cejas para peinar las vienen diferentes formas por ejemplo está bien con el cepillo y esta pues si eres de cejas bien tupidas pues te permite primero como desenredar las un poquito y con esto le das una formita ya sabemos que es esto y hablando de cejas pues tenemos algunas de corte diagonal por decirlo así como esta esta la vemos también en los estuchitos de sombra que vienen en chiquitito esto se aplica obviamente para la ceja aquí tengo varias varias diferentes marcas como ven esta marca viene con un corte un poquito mucho más diagonal y creo que tengo otra por acá esta creo que es de young blood si no me equivoco como ven ya depende de tus gustos de qué tamaño la quieres incluso si no la consigues cosa que dudo porque es bastante común en el mercado tú puedes agarrar una brocha de cerdas gruesas y hacerle el corte en diagonal y tenemos nuestras estos brochitas de punta si queremos por ejemplo iluminarnos un poquitito las usamos para eso o alguna definición especial incluso a pesar de que no fueron creadas para eso como la puntita es durita y chiquita puedes mojarlas en sombra y lo puedes utilizar incluso hasta como delineador líquido estas brochas son las brochas de iluminación aquí vemos también que vienen en diferentes marcas aquí tengo esta también que me encanta la puedes utilizar para iluminar el rostro o también por menos en mi caso yo cuando me aplico el maquillaje y utilizo un color radical para difuminar entre el claro y el oscuro la utilizo para hacerlo sutil si quieres saber de qué estoy hablando puedes observar el vídeo de maquillaje para el ambiente laboral en fin después de ahí vienen brochas que son bastante obvias esto tenemos aquí la que es para labios para aplicarte tu lipstick muy importante y otras brochas complementarias que yo les digo que son como pifias no aquí tenemos esta brocha se utiliza para sobre todo cuando te vas a poner un poquito de polvo y te vas a maquillar y quieres evitar que el polvo te caiga y la sombra y te molesta entonces tú lo retiras pero miren ustedes BH Cosmetics sacó otra mucho más grande en lo personal me gusta más esta esta es de truco o sea que esta ya no está en el mercado sentimentalismo tenemos brochas por ejemplo con cortes diagonales esta brocha también puede ser aplicada para el contorno pero igualmente la puedes utilizar para el blush a mí me gusta usarla para el blush sobre todo cuando voy a hacer cortes bastante bastante diagonales no me es mucho más fácil y como vemos aquí sobran brochas y sobran brochas y ya les dije todas estas brochas que están aquí como podemos ver son para los ojos y todo depende de lo que quieras lograr y lo que quieras hacer las brochas que son con cortecitos planos pues son para definir algunas áreas y las que son de de texturas un poquito más redondas son por ejemplo para jugar un poquitito en las profundidades lo importante es que te diviertas a la hora de maquillarte y cuando no sepas para qué sirve una brocha pues tú dale uso pero dale un uso que valga la pena nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya encantado éste regálame un like y si todavía no se han suscrito que esperan me encantaría que me hicieran muchas preguntas chao se me había olvidado enseñarles esto esto es una belleza quiero que lo vean esto es una edición limitada de smashbox que viene con esto su colección diamante miren son brochas saben lo interesante de esto que vienen dos brochas en una miren por ejemplo esta aquí tenemos obviamente brochas de ojos iluminación y para aplicar en el ojo también tenemos la famosa brocha que les había hablado para poder peinar y pintar las cejas tenemos aquí esta brocha donde podemos iluminar esta para aplicar sombra y por el tamaño yo diría que esta es de blush pero si la quieres utilizar como polvo suelto también puedes es una belleza no ya la gente no sabe ni qué inventar bueno eso era todo nos vemos en el próximo vídeo chao chau